Voodoo Kai Tenkaichi 2, uno de los juegos de Dragon Ball con un modo historia casi perfecto, con mecánicas de combates únicas y distintivas para su época, con gráficos que seguían un camino fiel a la serie, un amplio elenco de personajes y con momentos inolvidables que a día de hoy seguimos recordando con mucha nostalgia. Sobre todo esto y más hablaremos en este análisis de Dragon Ball Z Voodoo Kai Tenkaichi 2. Yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal. Tras el éxito de lanzamiento del Voodoo Kai Tenkaichi 1, pasó poco más de un año para que en 2006 saliera su sucesor Voodoo Kai Tenkaichi 2, también para la Playstation 2, el cual trajo consigo una serie de mejoras mecánicas, visuales y temáticas que lo convirtieron rápidamente en un nuevo éxito para la franquicia de juegos de Dragon Ball. Esta entrega siguió el camino de su predecesor Voodoo Kai Tenkaichi 1 si nos referimos a contenido y gráficos, pero con obvias mejoras que a la hora de jugar fueron un punto de separación entre ambos juegos. Una de las principales mejoras de este nuevo juego fue la enorme cantidad de contenido en el modo historia, pero cuando digo enorme hablo de que se agregaron 24 sagas que representan detalladamente la historia del anime, manga, películas, historias secundarias y hasta algún what if, como el de que hubiera pasado si Raditz se golpeaba la cabeza, que en resumen trata sobre la llegada de Raditz a la tierra para pelear contra Piccolo, pero lo dejan gravemente herido y Raditz le dice a un Saibai Man que le pone unos putazos a Piccolo, pero al ver que él era más fuerte, el Saibai Man le hace un kamikaze a Raditz y este pierde la memoria, luego se pone al lado de Goku para enfrentarse a Piccolo, recupera la memoria, se revela, luego tiene un sueño en el que pelea contra Bardock, se despierte, ya no quiere pelear contra los otros y se va en su nave. Regresando al modo historia en general, les comentaba que tiene una enorme variedad de sagas y combates, que incluso pueden llegar a ser demasiadas como para arruinar la experiencia del juego, ya que se vuelve asquerosamente repetitivo al tener que vencer al mismo enemigo 5 o 6 veces, pero con diferentes personajes, en vez de aprovechar la nueva mecánica que nos permite utilizar más de un personaje por partida, pudiendo llevar hasta 5 y también aprovechar que agregaron más vida a los personajes. Pero no solo vamos a hablar de las cosas malas, también hay que destacar que es el único Budokai Tenkaichi, que en su modo historia tiene un mapa donde puedes buscar los combates de forma manual, ir a una tienda donde compras potaras con habilidades y potenciadores, hacer misiones secundarias, entre otras cosas. Como dato curioso, durante los combates de las sagas te puedes transformar en cualquier momento de la pelea, incluso si aún no ha acontecido esa transformación, por ejemplo, durante el combate contra Raditz puedes convertirte en Super Saiyan 3 sin ningún problema y jugar así durante toda la batalla. Y como no, al igual que el juego anterior, este tiene un montón, un montón de contenido desbloqueable, lo que se traduce a decenas de horas de juego para conseguir el 100%, incluye sagas, personajes, ítems, creoca arenas y algunas otras cosas. Además de la enorme cantidad de combates del modo historia, también tenemos más personajes y transformaciones que no aparecían en el Budokai Tenkaichi 1, por ejemplo, Slug, Hildegarn, Garlick Jr., el androide 13, la primera forma de Yanenba, entre otros más. Esta variedad permitió que más sagas se desarrollaran y los combates tuvieran más variedad, tanto en los modos de juego como en las batallas contra algún amigo. Referente a los personajes, ¿se acuerdan que en el video que hice sobre el Budokai Tenkaichi 1, les dije que muchos supers eran repetidos o iguales? Que por cierto, si no has visto el video, te dejo el link en la descripción y en una tarjeta aquí arriba a la derecha. Pues en esta entrega se tomaron con más seriedad la creación de animaciones para los ataques, ya que ahora cada personaje tiene su propia animación, o al menos de los ataques Rush que trackean al rival, que por cierto, ya no es un trackeo infinito como en el juego anterior. Sin embargo, muchas de estas animaciones no varían entre un mismo personaje, por ejemplo, la animación del ataque de Goku Super Saiyan 1 es la misma que la del Super Saiyan 2. Otro punto a destacar de los personajes y transformaciones son las fusiones, ya que en esta entrega nos ofrecieron la posibilidad de fusionarnos durante el combate, siempre y cuando tengamos vivos a los dos personajes que hacen la fusión, por ejemplo, Goku y Vegeta, para ser a Gogeta o Vegito. Y además de la posibilidad de llevar hasta cinco personajes, entre una variedad de 110 peleadores, en esta entrega los personajes tienen más barras de salud, lo que hacía que los combates fueran más entretenidos y duraderos. Además de que se agregó más variedad para rutas de combos con los movimientos que cada personaje tiene, por ejemplo, los golpes fuertes, las ondas de aire, las patadas hacia arriba o hacia los lados y mucho más. El juego ya no se sentía como una pelea repetitiva donde solo tenías que presionar cuadrado y cubrirte o spamear supers, sino que realmente había una recompensa para los jugadores que se tomaran la molestia de aprender cómo funciona el modo de combate de cada personaje, la defensa, los combos y las estrategias, pues ya no era presionar solo un botón, era usar la cabeza para pensar cómo optimizar tu daño en cada ataque. Por el lado contrario a los personajes pero llevado de la mano, esta entrega cuenta con un total de 16 mapas que son un poco más amplios que los del Budukai Tenkaichi 1, pero mantienen las mismas mecánicas de destrucción y adicional a ello, ahora podemos explotar los planetas después de un ataque ultimate, no sucede con todos los mapas pero sí con la mayoría y estos pueden pasar a convertirse en Namek destruido en caso de que se destruya a Namek, obviamente, o podemos pasar a este que son las ruinas de la tierra. Los efectos visuales que trajo este juego son una mejora del anterior Budukai Tenkaichi en el que se añadieron más brillos a las auras, efectos en los supers, en los golpes, partículas y en los escenarios, los cuales se ven más detallados y con efectos de destrucción más dinámicos, pero a pesar de que sea un juego 3D, la desarrolladora de la trilogía no buscaba que las texturas de los personajes fueran hiperrealistas, sino que buscaba que sean lo más parecido al anime, con esos trazados marcados, el sombreado y los efectos luminosos en las transformaciones y ataques. Budukai Tenkaichi 2 también contaba con diferentes modos de juego, de entrada tenemos el torneo de artes marciales, el cual tenía tres modalidades con cuatro categorías, novato, experto, avanzado y maestro. Las modalidades podían ser el torneo de artes marciales de toda la vida, los Cell Games o el gran torneo mundial de artes marciales, donde en este último no te regenerabas por completo después de un combate, pero el nuevo rival tenía cada vez más vida y más daño, lo que lo volvía un verdadero reto para completar este torneo y más en aquella época donde no aprendíamos tan rápido sobre este tipo de videojuegos. Otro modo de juego era la batalla Z definitiva, la cual esta vez nos ofrecía algo diferente a la anterior, ya no era pelear de manera random contra 100 peleadores, sino que ahora teníamos que ir escalando la torre de Karim mientras ganábamos combates que estaban divididos por secciones, había 15 batallas diferentes y cada una podíamos ponerla en alguna de las tres dificultades, las cuales eran básicamente para conseguir más puntos de récord, algo sin utilidad aparente, pero también podíamos conseguir un nuevo potara para la evolución Z. Y como no, también teníamos los combates de práctica donde podíamos mejorar nuestras técnicas, combos, movilidad y defensa, pero también estaba el modo duelo donde podíamos pelear contra la CPU o contra algún amigo de manera individual o en combates por equipos de hasta máximo 5 peleadores. Todas estas características fueron las que hicieron que la comunidad se sintiera escuchada, ya que muchas de las cosas que se agregaron fueron las que ellos pidieron, como lo de transformarse en combate, las fusiones, más variedad para combos, entre otras muchas cosas. Y aquí les voy a ser muy sincero, el Budukai Tenkaichi 2 solamente pude jugarlo una vez con un chico que vivía cerca de mi casa, yo siempre tuve el Budukai Tenkaichi 1 y el 3, pero este nunca me lo pude comprar y ahora que tengo un buen PC y puedo jugarlo, veo que era bastante llamativo, incluso en esta fecha donde todo es tan avanzado, así que me imagino aquellos años donde fue el auge de los juegos de Dragon Ball y pienso que fue muy buena infancia. Pero la cosa no termina aquí, ya que el próximo año, después de la salida de este juego, se lanzó el Budukai Tenkaichi 3, del cual hablaremos en un próximo video con más detalle, ya que hay muchísimas cosas que hablar de él. Así que si les gustó este tipo de videos que estaré subiendo de ahora en adelante al canal, apóyenme con un like, comentando, compartiendo, suscribiéndose y activando las notificaciones para no perderse el nuevo contenido y nos vemos en un próximo video, un saludo a todos y adiós. Y si quieres ver la primera parte del análisis de esta trilogía, aquí te dejo este video en el que puedes dar clic para que te lleve directo. ¿Qué esperas? ¡Ve a verlo!